Allá donde la tierra parece terminar, inicia un mundo maravilloso. Un espacio idílico donde las raíces de los árboles se ponen de acuerdo y se tejen entre sí. Hacen un túnel permitiendo el acceso del sol, el aire y de sus turistas. Aquí estamos en el Mercadero Las Garzas, municipio de Capetagua. Estamos ya en lo que es la biofraera incrusteada. Los manglares son el escenario perfecto para atraer la atención de cada turista. Tenemos un restaurante que está a orilla del mar, que pertenece a La Palma. Y tiene por nombre El Vallenato porque salió una ballena flotando en el mar. Por eso se lleva el nombre de El Vallenato el restaurante. Y luego pues estamos haciendo lo que es turismo. Acá nosotros tenemos los recorridos que es saliendo de acá del embarcadero Las Garzas. Sin embargo, esto no es solo un recorrido turístico. La población de la costa chepareca utiliza a diario estas embarcaciones para hacer sus viajes y poder concretar sus ventas, ir a la cabecera municipal, a realizar algún trámite o simplemente para distraerse. Pero para aquella persona o familia que le es imposible hacerlo, está don Reinaldo, presidente de la cooperativa La Palma, transportista y mensajero. Este es el pan de la señora Cristina. Aquí está el pan. Viene de los menos panadería de Capetagua. Es muy gratificante mimetizarse en un grupo de pobladores, porque escuchas un lenguaje que tal vez es solo un código del lugar. Este es el cláusulo de tocar la lancha para que los pasajeros que van a salir al embarcadero rumbo a Capetagua ya estén pendientes que ya va a pasar el vehículo que es la lancha. De esta manera nos entendemos con ellos, con el tonido. Es imposible describir el momento. Es maravilloso. La luz, el agua, su gente me llenan el corazón de alegría y de paz. Y debo decir, este no es un lugar donde parece terminar la tierra. Es la costa de un estado donde comienza México. Esto es a Capetagua. Es Chiapas. Yo soy Jesús y soy un embajador por Chiapas. Yo soy Reinaldo y soy un embajador por Chiapas.